Recientemente les trajimos la parte 1 de los mejores juegos de PlayStation 4 al 2019, pero como una lista nos quedó corta, hoy les traemos la segunda parte. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Vale, ¿dónde está el rayo? ¿Dónde está el rayo tractor? Esto es muy grande, almacenaje, depósito... ¡Madre mía, menuda nave más grande! Puente. No, puente no. ¡Eh, rayo! ¡Rayo tractor! Final Fantasy XV. La última entrega de la saga JRPG de Square Enix llegó a PlayStation 4 cargada de novedades y cambios en los fundamentos de la saga. Así, en Final Fantasy XV nos encontramos con un enorme mundo abierto para explorar y con combates en tiempo real. La relación de amistad entre Noctis, Gladiolus, Ignis y Prompto nos ha conquistado, así como su sistema de combates, la libertad de acción y los guiños a pasadas entregas de Final Fantasy. Marvel's Spider-Man. Con la fuerza, velocidad y agilidad proporcionales de una araña, Insomniac Games trae a Spider-Man para PlayStation 4 con un juego que no inventa la telaraña, pero que sobresale en todo lo que se propone. Marvel's Spider-Man es asombroso, espectacular, sensacional y superior a cualquier otro juego del trepamuros. GTA V. Las remasterizaciones, cuando se hacen bien, son motivo de celebración. Y es precisamente el caso de GTA V, que además de mostrar un apartado gráfico muy superior a las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360, añadió gran cantidad de contenidos nuevos entre los que se destaca el modo en primera persona. Así, no hay quien se resista a volver a los santos. Resident Evil 7 Biohazard. Es un survival horror en primera persona, siendo el primero de la saga principal numerada en esta perspectiva. En el caso de la versión para PlayStation 4, se puede disfrutar del juego en realidad virtual con PlayStation Virtual Reality. A pesar del cambio de perspectiva, Resident Evil 7 Biohazard regresa a los orígenes de la saga. Los jugadores viven una experiencia auténtica con elementos de exploración, puzzles y atmósfera crispada. Y con el clásico sistema de inventario. Pero con espacio limitado, lo que significa que los jugadores tienen que elegir muy bien lo que quieren llevar con ellos y asegurarse de coger sus hierbas verdes. Assassin's Creed Origins. Es la prueba definitiva de que cuando se hace con tiempo, las cosas siempre salen bien. Assassin's Creed Origins es mucho más que un Assassin's Creed en Egipto. Se desvela como uno de los mejores, si no el mejor, capítulo de la hermandad de asesinos y uno de los mejores juegos de la historia de PlayStation 4. Revolucionando la base jugable a un nivel que no se ha visto desde Assassin's Creed 2. Que lo momifiquen junto al resto de los faraones porque este juego es digno del Valle de los Reyes. Y finalmente, esta ha sido la segunda parte de nuestro top de los mejores juegos de PlayStation 4. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que falta algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. Gracias. Gracias.